Música Y me fue muy bien, lo he esperado, salí tercero. De mi categoría éramos cinco chicos, éramos de diferentes partes del país, que corremos dentro del equipo nuestro, en total éramos doce entre todas las categorías. Yo este año corrí una sola especialidad, que es por ahora lo único que corremos, por nuestra edad. El proceso de calentamiento nuestro, llegamos y tenemos una hora, te dejan abierta la pista y esa hora la utilizamos para calentar. Calentamos dentro de la pista y después nos subimos a unos rodillos a agilizar. Y después, luego paramos y esperamos un rato hasta que empiecen todas las competencias. Y ya casi llegando a nuestra competencia, nos subimos de vuelta y hacemos unos varios calentamientos, diferentes calentamientos arriba de ese rodillo. Nosotros, la hidratación es lo primordial, porque si no está hidratado, los músculos se resecan y es como que te empiezan a doler. La nutrición también es primordial, nosotros tenemos que estar bien flacos. Y también en el físico lo desarrollamos mediante el gimnasio, y parte también, mucho aparte de la bicicleta. Nosotros tenemos una muy buena, es como una muy buena oportunidad tener el velódromo acá, porque no hay muchos chicos que tengan un velódromo tan bien como este. La mayoría tienen que entrenar en la ruta con las bicicletas de pista, y eso no es muy favorable. En general no fue muy bien, llegamos a sacar 10 medallas, de las cuales 5 de oro. Mi primera competencia nacional fue en un Infanto, que también me fue bien, salí quinto. El próximo sería el otro argentino de pista, que se realizará en mayo del año que viene. Después también está en el campeonato, como te comenté, el Infanto, que ahora se hace dentro de tres semanas en San Juan, que ahí voy a estar participando de eso. Y son seis fechas de ese campeonato. Sí, es muy lindo, conozco mucha gran parte del país, que he conocido lugares que nunca he ido, y es muy lindo porque también tengo muchos amigos, y se va arriba y bajo la bicicleta, por todo el país. Y mi familia me acompaña mucho en eso. Yo quiero ser ciclista, para mi futuro quiero ser ciclista y estar corriendo en Europa, en equipos continentales. El que admiro es a Mark Cavendish, uno de los mejores embaladores de ruta que hay en el mundo. Gracias a todos y al club y a mi familia que me apoya, y a todos los amigos que tengo.